Oye, Michelle, tenemos una captura de pantalla de algo que publicaste que la verdad sí nos saca de onda y nos complica un poco lo que de repente pasa en el programa y lo que tú dices ahí. ¿Qué significa esta publicación? Pues sí, precisamente como lo dije, a mí me molesta demasiado. Los gatos son así, son traicioneros. Hablan por la espalda y no se esperan a recibir la presencia de alguien para decir las cosas. Entonces, eso me pareció, la verdad, que inventen cosas no me gusta. Incluso Guillermo está aquí, si yo hubiera tenido algún problema o haya tenido algo con Guillermo, ya hubiera salido, lo cual no es así. Agustín es como mi amiga, o sea, me plancha el cabello. O sea, yo no entiendo, yo tengo pruebas de que a ambos cuando me invitan a salir les digo que no porque solamente somos amigos y precisamente no me gustan los malentendidos como para que inventen cosas. ¿Pero por qué ese tipo de publicaciones y ese tipo de expresiones? Porque los gatos son así, traicionan por la espalda. Pero no se vale hacer ese tipo de expresiones, Michelle. Bueno, tampoco se vale que hable de mí. ¿Por qué haces esas comparaciones? No, por eso estás aquí para aclararlo. Claro, no está padre que yo esté pasando por una situación difícil y me inventen cosas y no se esperen a que yo esté aquí para aclararlo. Ok, entonces lo que le dijiste a Agustín en el oído. Yo ni siquiera sé dónde salió ese chisme. ¿Qué te dije, Agustín? Le dije, Agustín, tú me mandas mensajes y por qué le estabas cargando las maletas a Marían. Pero era cura. O sea, yo le decía pídele una cita. Pero aquí se dijo que fue otra cosa. Aquí se dijo que fue otra cosa. Pero era un chisme. Que contigo estaría mejor. No es cierto. Precisamente por eso yo le dije al pídele una cita y tenía semanas diciéndolo. Varios de aquí escucharon. Incluso hablamos de eso y tengo las conversaciones donde le decía pídele una cita. No fue así lo que se dijo, fue un chisme precisamente. Marían. Algo que se me inventó. Para empezar, qué asco que una persona se expresa así de otras personas. Sinceramente no sé qué clase de gente eres. No te compares conmigo porque tú y yo no somos para nada iguales. Obviamente no. Yo no me voy con uno y con otro. Tú eres una persona que tiene precio. Eres una mercancía fácil y barata. Yo no me... Yo... Lo siento. Yo aquí... De mí no te expresas así. Yo aquí no me voy con uno y con otro. Yo no tengo necesidad de andarme en mi gato. Lo que dijimos Steph y yo es cierto. Yo no tengo que pedirle raita a nadie. Yo me voy sola y llego sola. Tú que vas con uno y con otro. Lo que dijimos, lo que dijo Steph y yo es cierto. ¿Por qué te enojas? A ver, Michelle, tú estás diciendo que no estabas aquí para aclararlo. No estás igualada. Tenemos las imágenes... Igualada tú, Michael Jackson. Tenemos lo que pasó el viernes cuando tú no estabas. Sí, eso precisamente. Quiero saber qué te dijo. No es que te estuviera diciendo algo. No, parece que estaba tratando de quitarle el mal humor. Tú, al final del programa, estábamos, Oski, tú y yo platicando y nos terminaste diciendo que Michelle te dijo que esa historia de amor pudo haber sido con ella. ¿Con Michelle, no con María? Con Michelle. No me sorprende de ella, pero de él tampoco, sinceramente. Pero igual, entonces, no sé para qué decir ayer que yo le gustaba si le va a hacer caso a todas. No te dejes influenciar de las cosas que está diciendo Michelle. Tú sabes que eso se lo dice a Guillermo, se lo dice a Agustín. Entonces, pues, si se lo dice a varios, yo creo que no tiene nada en serio. Sí, yo sé que se lo dice a todos, pero tanto el que se presta, ¿no? Se presta, ¿no?